¿De qué te sirve tu elegancia y tu hermosura? Si naciste destinada a ser basura Escoria humana de mujer perdida Que naciste con el alma enguilecida ¿De qué te sirve que des vueltas como loca? Si te mueres tú por mí y yo por otra Escoria humana de mujer perdida Que naciste con el alma enguilecida Cuando de niño me decías que me querías Cuando grande que me amabas me juraste Escoria humana te llevé al altar Y ante Dios y ante los hombres Tú me engañaste